¡Que nada más! ¡Que nada más! ¡Ese es el medio metro! ¡Ale a los bebés! ¡Y que venga! ¡Que nada más! ¡Los dos mecanismos! ¡Los años en California! ¡Aquí con el medio metro! ¡Ale a los bebés! ¡Esa noche! ¡Ale a los bebés! ¡Ale a los bebés! ¡Ale a los bebés! ¡Ale a los bebés! ¡Ánimo Juan Carlos! ¡Así que me somos un sonido Fania! ¡Soy le ." ¡Los challah! ¡No en el medio metro! ¡Humano ichfaro! ¡Eh! ¡Los años en California! ¡Ahí aloor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!